Siempre Nunca me olvido de ti Nunca me olvido de ti Siempre es mi pensamiento Nunca me olvido de ti Siempre es mi pensamiento Nunca me olvido de ti Nunca me olvido de ti Nunca me olvido de ti Te veo hoy en todas partes Te siento dentro de mi Te veo en todas partes, me siento dentro de mí. Tú ve mi caminar, mi guía, mi compañera, señora de Galavera, Carmen, madre de Dios, de mi alma en la cueva. Te veo en todas partes, me siento dentro de mí. Te veo en todas partes, me siento dentro de mí. Tú ve mi caminar, mi guía, mi compañera, señora de Galavera, Carmen, madre de Dios, de mi alma en la cueva. Te veo en todas partes, me siento dentro de mí. Te veo en todas partes, me siento dentro de mí. Te veo en todas partes, me siento dentro de mí. Te veo en todas partes, me siento dentro de mí. Te veo en todas partes, me siento dentro de mí. Te veo en todas partes, me siento dentro de mí. Te veo en todas partes, me siento dentro de mí. Te veo en todas partes, me siento dentro de mí. Te veo en todas partes, me siento dentro de mí. Mi guía, mi compañera, señora de la vela, cante el padre de Dios, de mi alma en la huella. Gracias. 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 Gracias.